¡Gol! 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 Estudiantes, a ver el centro de Esteves, Junque, ¡Gol! 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 Apertura de Rosales, centro de Rosales, le queda a Junque, ¡Gol! Estudiantes, el primero, Palo de la Plata, Junque, ¡Gol! ¡Gol! Suki que mete, ¡Gol! ¡Gol! ¡Va Junque, Junque! ¡Gol! Amaga Suki, centro de Suki, entra Junque, ¡Gol! A ver, a ver, ahí estaba, al centrar le pega a Junque, ¡Gol! ¡Gol! Casi veinte minutos, el centro de Cabalaro, va el Chavo de Sábato, arriba, ¡Viatri! ¡Gol! 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 Para el centro de Goñi con Rosales, ¡Gol! 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 Se defiende Unión, el centro con Rosales, viene para Laya, ¡Gol! ¡Gol! ¡Suki! ¡Gol! ¡Gol! Le pega a Auski, presentado, ¡Gol! 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 De manera acertada, Ceruti, el centro! ¡Gol! 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 Gol! Vanuz va al frente, Marcelino, para el Pepe, San, cruza con lo justo, pero bien Junque, y ahora Sarmiento. En el medio, para Juan Ramírez, Ramírez pasó muy bien, Pitón por el empate, Bruno, lo trabó Junque, póngalo en el podio, Jonathan. Es buena para Gabriel, espera, Alberto Vino al centro, Alberto Vino al centro, señoras y señores, llegaba para cerrar Junque. La ganó Recalde, la jugó para Derris, y se metió al Ale, peligrosísimo, va Derris al centro, y la sacó al córner Junque. Se equivocó Villalba, a ver esta, viene el centro, con lo justo, Jonathan Junque. Rivero para Palacio, Palacio para Rivero, otra vez con Leal, y Leal para Palacio, se viene el tucustaba Junque, siempre Junque. Presiona para Autoca, para que pique Núñez, bajo Sariel, viene Núñez, Junque, se cruza Junque, se impone el centro. Lo vuelve loco a Junque, a ver, se manda a Besosi, enganchó, la levantó, va con Junque, muy bien por el vikingo en esta, marcando presencia. Acaba Borré, vino para Montiel, Rivero busca ya el primero, la sacaba Junque, buen arranque del equipo de Gallardo. Primer tiempo por lesión, otra vez para Gabriel, y va Angelo, el centro, Junque, al infinito, y más allá, Gabriel, que se caiga después Gil Romero, sale central, Junque anticipa, hay falta para Rapalini. Bruno, domina Pitón, adentro Ramírez, y si le pegás, Ramírez la quiso soltar, devuelve justo Junque. Yalba que ingresaba constantemente, pero en los últimos partidos no lo había hecho Villalón. Se viene el primer cambio en Horani, Marcelito a la cancha. Este es Bruno, espera Alexander Díaz en el área, va San Lorenzo, falta de Junque, que no, dijo el árbitro que se levante, no lo puede creer Ramírez, y ahora contesta el 2-0. La baja muy bien García, y García que la filtra, la intención de Alejandro Díaz, aquí estaba Johnny Junque. Busca Angeler, y quiere al centro, mete al centro, termina despejando la pelota Junque, sacando, insistiendo ahora. Gómez, y atención con la contra, Cardoso, con el pecho, saliendo con jerarquía en el fondo Junque, y aquí rojo, va Marcos. La tira leal, deprima nomás Rivero, la segunda que juega deprima, y bien, iba para Gabriel, y no llegó, estaba por el medio del vertengo, si llegaba Junque. Pura fantasía de Rojas, escapó la marca de Gil Romero, está, y el córner, y el córner sacó Junque. Albert Tengo que la para, la tiene, la cuida, la pide leal, está habilitado, va Luisa, por ese Junque, tiro de esquina desde la derecha para... Carrito y va, Robert Morales espera, en somedaria, centro que rebota el Junque, saca Junque. En Calamontiel se desvía la pelota, la va corriendo Julián, la mete Álvarez al centro, termina despejando Junque. Y habrá el lateral, y corresponde Rivero. Tiene Palacio, la deja con Herzl, vino con Palacio, le pega a él, no, deja para Herzl, tiene descuento platense. Herzl, gran cruce de Junque, y esto termina en córner. Buena acción, pero está muy solo, tiene que apoyarse. Lateral, va a correr. Ahora va Sánchez Miño, ya lo encuentra González, González en el área, González adentro, se apresuró, pelota al córner, tras el cierre de Junque. La salida ahora de canteros es Junque, reclama Mano Sosa, y va el de Velo en Uruguay. Estamos hablando de Iván Colmán, de Pablo Gavilán, de Walter Ortiz, Miguel Zamudio, Jonathan Junque. Después ya todos han sido... La fiera para Leal, ya lo vio, vino para Albertengo, Junque, y va por el rebote de la fiera, Fuentes. Méndez que recupera, se manda Méndez, mete el centro, Junque, pecho, Méndez que va, Junque que va con todo, y falta en ataque, Juzga del... La presión de Gattoni, después el Torito, y ahora Menozzi jugando otra vez para el tanque, gana Junque. También Andrada se sume ahora, saca Villalba, al pecho la pelota de Junque. Claro que sí, devuelve la pelota, Racing por intermedio, de Rojas, allí le queda... Probó directamente. Marinelli, Junque sale a cortar lejos, Junque de vuelta pone calma. Cañete, continúa Cañete para Juanchón García, Junque refutera y entonces... Entró a correr con todo Leguizamón, se viene contra Junque, es mucho más rápido Leguizamón, Junque se cruzó, saque de costado para defensa. Matías que hace rato no aparecía, mirá vos, la filtra para Copetti, gana bien Junque, y este es Andrada. López, también de cabeza Gattoni, anticipa bien Junque, saca... Atención que va para Ausqui, le puede pegar Carlitos, Geriazán por adentro, este es Ausqui, despeja Junque. Enganchando contra la marca de Iñiguez, tocó para Berentiel, despeje de Junque, y sale ahora Braida. Se viene Alexander Díaz, por adentro Peralta Bauer, para el quinto, saca Junque, rebota, pero ya es córner. El lateral para Peralta Bauer, mete el centro, pasadito, saca Junque, la manda al fondo y tiro de esquina. Le dio a Derlis, que ataca, mete el centro, rechaza Junque. Ángel Romero, centro de Ángel Alaria, Junque, más alto que ninguno, para sacar esa pelota y ahora... Esperando a Maxi, le pide Alaria, prefiere el centro para Leal, saca Junque, va al cielo de los chamones, pero cielo al fin. Presiona Dillorio, Quintana otra vez, y Níguez. Aguilar roba, y sale el conjunto Itagüeño, responde a Junque, para la U, de vuelta para el central. En zona defensiva, ahora Antolín, metió para Roque, Junque, golpe de cabeza hacia atrás, Olmaz. Largo pelotazo, saca Junque. Aguilar con el centro, arriba, de cabeza, Junque. Viene para Mazzola, Junque, que devuelve. Me va a sacar el debut en Copa Libertadores, frente a Santos. Lo cuenta Nico Facio con Nicolatini en el campo de juego. Otra vez con Lautaro Blanco para levantar. Y va Martínez Dupuy, cortaba Junque. Aquí la tiene Montiel, balón largo, Duda Andújar, Junque. Por esa pelota va Mura. En la pelota Castro le queda a Gómez, meta a Laibana. Centro de Gómez al área, Paulaza no puede. Y Junque la manda entre los dos estudiantes. Castro, Aguilar para el 12, escapa Aguilar. Viene el centro, arriba el tiro de cabeza, Junque. La saca para Sportivo Duqueño, que busca algo para pegarle. Ahora Ángel Romero, centro que llega al área, Junque. Arriba Maciela. Allí está Ferreira, lanza la pelota. ¿Dónde está el queso? La pelota para Junque. Gira Ríos, busca el centro Ríos. Ríos de cabeza, José Ariel, la marca de Junque. Junque. Andrada. Mete Rinaldo. Va Bottinelli de delantero, perdida contra Junque. Benítez para meterla, centro que va pasado, no va a llegar Junque. Ahora sí, linda contra. Pesa la carga, sobre 42, ataca Libertad del centro. No buscan atacuar a Junque, que sacaba de cabeza. Apoya para... De Godoy la tira al área, centro que espera, Paulaza Junque. Casi le comete penalti, digo. ¡Eh, lo dijo! Le pegaba ya a Torrico. La quiere dominar para acá, Romerito. No podía Ángel Romero. De largo García, juega Soto que levanta. Era para Cristaldo. Evolución de Junque. La querida Parra, despeja River. Laza, calcita, pelota larga para Borges. Junque responde con golpe de cabeza. Es algo que tiene que tratar de aprovecharlo mucho más. Así que el gol primero. Pener gol marcado en este encuentro. Junque cabecea. Lazo y otro pelotazo. Va Marco Ruben a buscar. Gana el Junque. ¿Quién va a encontrar pasillos centrales para llegar a Guerre? Claro, por allí hace falta otro tipo de precisión. Hay mucha... Tocando Richard Salinas. Mete a Cosariel. La rivera en medio. A Junque responde. La saca... Mendieta. Estigarrilla. Mete la zurda. Junque saca. Aldovera. Aldovera. Insiste la academia. Walter Clark. Nuevo centro. Saca Junque. Va a sacar el centro Walter Clark. Junque. La destaca. Apareció el contacto pero ya efecto del juego. Propio del juego. Está buscando por el medio. La primera parte. Blanco. Se regala Junque. Avanza Perinciolo. González. Paso González. Pelota al área. Cierra Junque. El electrocardiograma. Altibajos. Altibajos pero muy marcados. Pitón. Pelotazo largo para que vaya la huita Fernández. Junque. Viene Junque. Paró Rivero. Rivero la manda arriba. Aquí está Junque. La cochea que estaba en el fondo. Medio vuelta. Avalos. Corta Mario López. Junque amaga sacar la lateral y después sale muy bien Coriníguez. Juego para Fernández. Se equivoca Roberto. Junque se queda con la pelota. Por el medio para Castro. Un hueco y quiso definirla. Se la robaron desde atrás. Junque. Junque. Kalinsky. Colo la filtró. La intención era Pons. Atenta estaba Junque. Tocó bien Graal. Comprometió. Salió bien. Tocó bien Graal. Gracias por ver el video.